A los seres humanos de pronto se nos olvida la fuerza de la naturaleza, pero esta se muestra cuando quiere y nos deja nuevamente perplejos si no es que no nos elimina de la faz de la tierra. Llámese huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tormentas que todo lo inundan y que dejan caído todo lo que el ser humano había construido a su paso. Ese temor vuelve a generarse ahora que tenemos encima el huracán Lidia y que además en Guerrero también están soportando el paso de la tormenta tropical Max. ¿Qué hacemos para prevenir esto? Evidentemente prevenimos con recursos sobre todo para apoyar a los más afectados. Hasta 2021 en este país existía el Fondo Nacional de Desastres. Estamos hablando del Fonden. Este sin embargo desapareció por determinación presidencial. Lo más increíble del tema es que el Fonden había servido después de haber sido un fideicomiso determinado por la presidencia de la república en los últimos años del siglo pasado, la bolsa con la que se apoyaba a los mexicanos que sufrían cualquiera de los desastres que le he comentado y otros más. Para 2017 y luego del sismo que sacudió sobre todo en la Ciudad de México, el Fonden dejó de tener recursos. Lo que tuvo fueron pasivos. Antes había tenido casi 5 mil millones de pesos. Después de los sismos del 17 tenía pasivos por 18 mil millones. En lugar de fortalecer esos recursos que pueden ayudar a mexicanos en el norte, en el centro o en la península de Yucatán, decidieron desaparecerlo con el argumento consabido en este gobierno de que hay corrupción. Pero ¿qué vamos a hacer ahora ante los desastres naturales? Tras la desaparición del Fonden y la petición directa al presidente de la república por parte de autoridades de diferentes estados que han sufrido desastres naturales, ese año se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para que ahora sean los gobiernos locales los que deban encargarse de atender la emergencia por cualquier tipo de desastre. Cuando es conocido que los estados y los municipios, mucho menos, carecen de los recursos suficientes para enfrentar la magnitud de un desastre natural, ahora la presidencia de la república quiere lavarse las manos. Ya no quiere ayudar y si la cosa sale de cualquier contexto, primero deberá revisar si tiene fondos. El huracán Lidia está encima. Esperemos que pase y se convierta en una anécdota, pero para la gente de Autlán, por ejemplo, anécdota ya no es, ya están bajo el agua. Sálvese quien pueda, parece ser el mensaje de la presidencia. Que cada quien haga lo que pueda con lo que tenga. Y lo que había sido una buena iniciativa desapareció por una supuesta lucha contra la corrupción. Ya no hay Fonden y el gobierno ya no quiere ayudar a los estados y municipios.